Mi nombre es Andrés Aquino, tengo 22 años, soy cubano-americano y vivo en Miami, Florida. Soy estudiante de medicina de la Universidad de Miami-Dade. Siempre me ha gustado la ciencia, al igual que lo que es la música, la actuación, el baile, y siempre he estado un poco como dividido entre los dos. Desde muy chiquito descubrí que mi pasión era la música. Desde pequeño, en segundo grado, me recuerdo cantando en el coro de la escuela. Nunca me he subido en un escenario por pena, por lo que dirían los demás, por una persona gruesa, en el escenario alto, y siempre he tenido miedo. Yo creo que lo primero que cambiaría sobre mí es mi peso, que es lo que más me molesta. Vá por ti va a ser mi primer escenario que me subo al frente de todos, porque nunca, nunca he cantado por nadie. Solamente en las clases de canto con la maestra, pero nunca he cantado al frente de la familia, nada. Antes de entrar a esa última audición, yo mismo recé, miré hacia arriba y le dije, Dios, si esto es lo que tengo que hacer, que esto sea, que me salga bien. Y fue cuando me dijeron que sí. Sí me estoy superando. Aunque esté súper nervioso, es como demostrarme a mí mismo en lo que quiero, que sí se pueden lograr las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!